A medida que nos hacemos más mayores, nuestras necesidades nutricionales van cambiando. Pero la dieta actual es rica en azúcares, grasas saturadas, proteínas animales, rica en sal y pobre en fibra. Hemos conocido cómo debe ser un desayuno saludable, así que ahora vamos a conocer cómo debe ser un almuerzo saludable. ¡Comenzamos! Ya hemos dicho muchas veces que en la medida que vayamos envejeciendo, necesitaremos consumir una alimentación adaptada a las necesidades del organismo en cada etapa. ¿Esto qué significa? Pues lo primero, que habremos de adecuar la textura de los alimentos, los cuales sea necesario que sean más blandos, para adaptarse a la pérdida de piezas dentales, y las texturas deberán ser más suaves. Si a nuestro menú le añadimos caldos, purés, cremas y compotas, además de cumplir con esta necesidad, estaremos favoreciendo la hidratación. Y si además nos hacemos ricos en verduras o en frutas, estaremos aportando al cuerpo una alta cantidad de nutrientes y antioxidantes. Otro aspecto que debemos considerar es que es muy habitual que según aumente la edad, exista pérdida de apetito. Esto provocará que comamos menos cantidad, por lo que hay que asegurarse que los alimentos que tomemos sean muy nutritivos y que sean ricos en proteínas de calidad, que fortalezcan nuestros músculos, ligamentos y nuestra piel. Por otro lado, debemos hablar de un tema que se ha puesto muy de moda, y es el de la grasa. Cuando oímos la palabra grasa, lo primero que nos dice nuestro cerebro es sal corriendo. Y es porque en todos los medios nos insisten casi en que debería desterrarse de la alimentación. Pero las grasas saludables deben, no pueden, deben formar parte de la dieta habitual, ya que cumplen con la función de favorecer la memoria, la concentración y la agilidad mental. Así pues, tengamos siempre a mano el aceite de oliva virgen, el aguacate, los frutos secos, si no se pueden masticar, los podemos triturar o los podemos tomar en leche, como por ejemplo leche de almendras, leche de sésamo, etc. Tengamos en cuenta también que no basta con comer bien, y es que el verdadero equilibrio dietético se alcanza cuando se combina la dieta saludable con el ejercicio o la actividad física regular, adaptada eso sí a las características de cada persona, pero será suficiente con dos paseos al día de unos 25 o 30 minutos. Así, la fuerza muscular, los huesos, el corazón, también se verán fortalecidos y serán el complemento perfecto para una dieta saludable. ¿De acuerdo? En cuanto al alcohol, tratemos de evitarlo, ya que inhibe el apetito e inhibe la absorción de determinados nutrientes, por lo que a lo sumo se puede tomar a lo mejor un vasito pequeño de vino en la comida, en la cena, pero siempre que el médico no indique lo contrario. ¿De acuerdo? Los menús que elaboremos deberían incluir purés o cremas de verduras variadas diariamente. Y es que la dieta debe incluir un consumo mínimo de dos raciones de verduras y hortalizas al día, pues éstas aportan nutrientes necesarios para tener un mejor proceso de digestión y además ayuda a mantenerse saludable. Por otro lado, las legumbres se incluirán de dos a tres veces por semana. El arroz integral, una vez por semana. Y acompañados de pescado blanco o azul, aves de corral, huevos dos o tres veces por semana y ternera de calidad máxime una o incluso quizá dos veces por semana. Las carnes que seleccionemos preferiblemente que sean tiernas y fáciles de masticar y en todo caso, pues carne picada. Y eso sí, raciones de fruta, tres raciones de frutas entre comidas. Al contrario, los alimentos rebozados, precocinados, fritos, bebidas y zumos industriales, el tocino, la manteca, todo eso debe excluirse del menú y controlar el uso de harinas y azúcares blancos y de sal refinada. En lugar de freír, pues se puede asar, se puede hacer a la plancha, se puede hornear, se puede saltear, se puede cocer al vapor, se puede hacer en el microondas, se puede hervir, ¿de acuerdo? En cuanto a la fibra, con el paso de los años, el tránsito intestinal y el proceso de digestión se vuelven cada vez más lentos, por lo que puede llegar a agudizarse los problemas de estreñimiento. Así que por este motivo, es aconsejable tomar entre 25 o 30 gramos de fibra al día. Hay que tener en cuenta la fibra que podamos haber tomado por la mañana en el desayuno y la que vayamos a tomar en la hora de la cena, ¿vale? La fibra puede ser soluble, que es la que aportan las frutas y las verduras. Y luego está la fibra insoluble, que la encontraremos en los cereales integrales, ¿de acuerdo? Si con esto conseguimos hacer un menú variado, evitaremos, por un lado, aburrirnos con las comidas y por otro lado, haremos que haya una mayor aportación de nutrientes. Entonces, lo único que me queda ya es deciros dónde encontrar los diferentes nutrientes para que sea fácil localizarlos. Entonces, mirad, tenemos la vitamina D, que es vital para la nutrición y que incluso puede evitar la anemia, la podemos encontrar, bueno, que no sea en la comida en una leve exposición al sol, pero en la comida la podemos encontrar en cereales, en pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa, ¿vale? Lo único es, ojo con los pescados grandes, ¿de acuerdo? Porque podemos encontrar mercurio que es dañino para la salud. A este respecto, la Agencia Española de Seguridad Alimentar y Nutrición enumeró las especies de pescado que tienen un alto contenido en mercurio como son el pez espada o el emperador, el atún rojo y los que son de la familia del tiburón como el cazón, el marrajo, mielgas, tintorera o pintarroja, ¿vale? Y luego también el lucio. Con estos pescados, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Luego tenemos la vitamina B12 que es ideal para el desarrollo cognitivo. La podemos encontrar en carnes magras, en pescados y mariscos. Calcio y fósforo, esenciales para los huesos, para evitar además la osteoporosis. Lo encontraremos en los lácteos, en pescados y en frutos secos. Luego tenemos el zinc, que es un antioxidante natural que ayuda a regular el sistema inmune. Lo podemos encontrar en la carne, el pescado, los huevos, los cereales y las legumbres. Me quedan el potasio, que nos ayuda a reducir el riesgo de hipertensión. Así pues, hay que reducir el consumo de sodio, de sal y aumentar el potasio, que se encuentra en vegetales, yogures y frutas. Las grasas, que deben predominar, como ya hemos dicho, los ácidos grasos monoinsaturados. Y por último, los carbohidratos, ojo, los complejos, los encontramos en el arroz, la pasta, la patata, los cereales, que es el pan, siempre que sean integrales. ¿Vale? Y intentaremos evitar los simples, como el azúcar, que los encontraremos, pues, en los dulces. ¿De acuerdo? Así pues, con todo lo dicho, en nuestro próximo vídeo, vamos a intentar ver propuestas de comidas saludables. Pero eso ya, en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Hasta entonces, que os vaya muy bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!